Música Nuestro son, cubanía hecha música, África y España mezcladas en armonioso ritmo de estribillos, modos percutivos, entonaciones y sonoridades de la cuerda pulsada, pregonando al mundo sus fuentes originarias, pero insertas ya para siempre en nuestra cultura nacional. Música Salí de casa una noche aventurera, buscando ambientes de placer y de alegría, ¡Ay mi Dios! ¡Cuánto gocé! En un sopor la noche pasé, paseaba alegre nuestro claro y luminoso y llegué a Albacana. Música En Catalina me encontré no lo pensado, la voz de aquel que pregonaba así. Música En Catalina me encontré no lo pensado, la voz de aquel que pregonaba así. Música Música En este cantar propongo lo que dice mi segundo, Música En este cantar propongo lo que dice mi segundo, No hay gusto y parra en el mundo como la que hace el congo. Música 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 Este mano a mano es un pequeño homenaje A la extraordinario, a la extraordinaria y fecunda labor del septeto nacional Ignacio Piñeiro Y especialmente a los que hoy dejan esta agrupación, a la que han dedicado gran parte de su vida y lo mejor de su arte. Música Lázaro Herrera, trompeta Música Modesto Balbuena Modesto Balbuena Bajo Rogelio Castellanos En los Bongoes Y quien ha sido durante muchos años el alma de este conjunto Y creador de números como la famosa Guaracha Rumba Uno, dos y tres Tabernero Conciencia Fría Y tantos otros Rafael Ortiz Música Música